A tiempo le traemos los detalles del pronóstico del tiempo. Ayer por la tarde se registró ligera a Yovizna en el aeropuerto de México y por supuesto esto va a continuar para el día de hoy. Claro que las precipitaciones a nivel nacional continúan. En gran parte del territorio se van a estar registrando en las próximas 24, 48 horas, es decir, el día de hoy domingo y para el día de mañana lunes van a continuar estas precipitaciones. En la región del noreste por este frente frío que trae aire ártico con descenso en las temperaturas marcadas y precipitaciones Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oriente del país y en el sureste también. En el extremo del noroeste no hay que descartarlas también. Otro frente frío similar pero diferente que está en este punto trayendo descenso para Baja California, Sonora y Chihuahua. Aquí en el centro del país lo que ya sabemos y le adelantaba el día de ayer, si nos está sintonizando, es una, por supuesto, son precipitaciones lo que vamos a estar registrando. Registramos el día de ayer alguna llovizna ligera, ya se lo adelantaba en el aeropuerto de la ciudad y puede continuar el día de hoy. Tenemos esta mañana una mínima de 10 grados, la mañana por sermente nublada. El día pinta nublado completamente, ojo, la máxima es de 20 grados. Son los valores similares a lo que vivimos el día de ayer, sábado. Lluvia ocasional haciendo de las suyas mayormente durante esta tarde y esta noche. En la mañana marca un 10%, esto quiere decir que puede haber algún chubasco muy aislado, de forma, por supuesto, dispersa, pero que pueda estar presente. Así que, ojo, en esta mañana fría que tenemos, la tarde pinta fresca, mayormente nublado el día y la noche es similar, cerrándose con 14 grados. Para mañana lunes, inicio de una nueva semana, 9 con 22, se queda algún remanente de esta precipitación y queda algún chubasco solamente, parcialmente soleado. A partir de martes y miércoles, ya el ambiente pinta despejado, 8 o 9 grados por la mañana, la máxima es de 23, 24, parcialmente soleado el martes y el miércoles, completamente despejado el panorama, sin lluvia, es como pinta y también sin nubes. El estado de México, mínimas de 8 o 9 grados, las máximas de 20, para Chalconés, Atizapántula, Nepántula, Neucalpa, Necatepec, Texcoco, con 21. Bueno, para todos estos puntos, a excepción de Ecatepec, hay que tener en cuenta que puede haber probabilidad de igual de lluvia, llovizna ligera como el día de ayer, Ecatepec puede hacer algún chubasco solamente. Querétaro, 10 con 24, parcialmente soleado con precipitaciones, lo vemos también para Morelia, Michoacán, 9 con 23. Y Cuernavaca siendo más cálido, con máximas de 27. El sol asomándose, pero la lluvia vigente. En Puebla, los valores de 10 con 21, un panorama nublado, lluvia ocasional, lunes quedan chubascos, 6 con 22, martes y miércoles se despeja el panorama. Para Monterrey, 4 con 13, el día nublado, con lluvia, o lluvia ocasional, la neblina y el frío. Esta lluvia está en un 70% generalizada para la ciudad de las montañas durante la mañana, la tarde y la noche, así como el ambiente frío, así que averigarse muy bien. Lunes para Monterrey, 6 con 17, las precipitaciones continúan y en martes puede haber algún chubasco, pero el ambiente va a ser nublado al menos en los próximos tres días, esto para Monterrey. Estos son los detalles del pronóstico del tiempo, pero no se vaya a ir porque...